Ya tuve suficiente con esto. Tengo un límite para aguantar. ¿De qué estás hablando? Mira a tu alrededor, Tiff. Esto es de locos. Yo no tengo mucha tolerancia con los locos. Y si esto es necesario para ser un ser humano, creo que correré el riesgo. Como un muñeco sobrenatural y poseído, es menos complicado. No puedes hablar en serio. Es como un ataque al corazón. Piénsalo. ¿Qué tiene de bueno un ser humano? Te enfermas, envejeces y llega un momento en el que ya no se te para. Yo no quiero eso para mí. No quiero eso. Pero yo quiero ser Jennifer Tilly. Quiero ser una estrella. Y yo no quiero ser tu chofer. Soy uno de los muñecos más infames. Soy uno de los asesinos con cuchillo más notorios de la historia. Y no quiero renunciar. Soy Chucky, el muñeco asesino. Y me gusta. Tengo todo lo que quiero. Una esposa hermosa. Y un hijo con talentos múltiples. Ese soy yo, Tiff. Ese soy yo. Chucky, no sabes de qué estás hablando. Ya no sé quién carajos eres. Pero... No es suficiente para mí. Quiero más. ¿Qué estás diciendo? Se acabó. Tenemos que irnos de aquí, cariño. Te abandono, Chucky. Y me llevo al niño. Nadie puede. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No! 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 Jennifer. Tía. 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 Stan, dímelo. Dímelo. Tía. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué pasó aquí? 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 ¿Qué pasó aquí?